Se descartan casos de COVID-19 en el mercado de embajadoras, esto luego de llevar a cabo supervisiones y regulaciones a los diversos locatarios con el afán de garantizar como mercado saludable el ya mencionado espacio de comercialización. Lo anterior en palabras de la regidora del Ayuntamiento Capitalino, Cecilia Polsco Barrubias. Por comerciante, en donde se hicieron detecciones para saber si hay diabetes, si hay cáncer de mamas, se hicieron los estudios de Papá Nicolau, ya se hizo una primera vacuna a los comerciantes de influenza. Entonces, hemos ido paso a paso, primero revisando la salud por comerciante. ¿No ha habido ningún caso de COVID-19? El segundo, no hemos detectado nosotros. Sí ha existido, y por supuesto que en los mercados sí, sí ha existido comerciantes que han tenido COVID-19, pero en esta revisión, y precisamente es el tema, decir, a ver, lo primero que tenemos que hacer es cuidar a cada uno de nuestros comerciantes, y más ahorita con la emergencia sanitaria, que es recordarles continuamente que usen gel en cada uno de los negocios y que usen su cubrebocas. La Edil resaltó los trabajos de remodelación en dos de los principales centros de abastecimiento en la ciudad, en colaboración con dependencias municipales tales como el CIMAPA. Tú puedes verificar, y el día de hoy, en los días anteriores, el mercado embajadoras ya lo están pintando. Ya hemos hecho una limpieza exhaustiva por parte del CIMAPA para todo lo que es el tema del drenaje. Ya se ha hecho también, que continuamente se hace, afortunadamente, cada dos meses, pero hemos hecho ya una muy, muy intensa fumigación en días pasados. El martes antepasado se hizo la primera. Entonces, lo que estamos haciendo es dejar un mercado limpio. Eso es lo que queremos, que también los comerciantes, en eso consiste la certificación. Cuiden primero su salud, la de su familia, y cuiden su espacio. Que lo mantengan limpio, que lo pongan lindo. Le queremos dar mayor vida a la explanada que está en la parte de arriba del mercado embajadoras. El mercado hidalgo tiene otras condiciones. Entonces, en el mercado hidalgo, por ejemplo, ya hemos estado realizando la plaga, tanto de ratas como de gatos que tienen, con las tareas de salud indicadas. Entonces, en los dos hemos estado haciendo mucha labor en este sentido, pero el que va a auditar, pues muy adelantado, y va a ser acreedor, esperemos muy pronto, y estamos pensando que en diciembre pueda estar terminado todo el trabajo de esta certificación para el mercado embajadoras. Polsco Barrubias develó que tanto la administración municipal como el gobierno del estado han apoyado a los locatarios de forma gratuita en materia de saneamiento y restauración. Durante la administración no hubo ningún costo. La pintura que estamos viviendo en este momento que se está dejando pintada es por parte del gobierno del estado. Así que al municipio tampoco le costó la pintura. El costo que tuvimos de fumigar, ese sí fue por parte de la administración y no son más de cuatro mil pesos por los presupuestos que yo, por las cotizaciones que yo misma solicité. Entonces, estamos hablando, todo lo demás, las vacunas, las revisiones para el tema de diabetes, todas estas cosas que te platiqué con anterioridad, todo ha corrido por cuenta del gobierno del estado, porque la certificación es estatal. Entonces, es un tema que afortunadamente el costo para la administración municipal es mínima. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Óscar Cérate Redondo.